Estamos aquí en la conclusión de la misión de consulta del Fondo Monetario Internacional. Muy contentos de estar acá. Hemos encontrado una pequeña desactivación para este año en la economía panameña, pero con unos fundamentos muy sólidos. Pensamos que va a haber una recuperación para el próximo año y que las políticas van a seguir siendo adecuadas. Es importante que se siga apoyando en todo el tema de medidas contra el lavado de dinero y con la modificación de la Ley de Responsabilidad Social y Fiscal. Gracias.